hola mi nombre es abraham fernández y hoy vamos a hablar del autocuidado materno si estás embarazada debes cuidar tu nutrición recuerda una nutrición balanceada con un buen estilo de vida favoreciendo los ejercicios por lo menos 30 minutos cada vez unas 4 o 5 veces por semana bien debes estar muy pendiente de tu salud emocional no solamente debes cuidarte en la parte nutricional sino que tus emociones también deben ser controladas se ha demostrado que la alteración en las emociones puede ser una causa importante del parto pretérmino en el contexto de pandemia debes estar si estás embarazada muy pendiente de lavar tus manos regularmente mantener una distancia de al menos dos metros con las demás personas y utilizar siempre tu tapabocas si vas a salir a la calle a hacer cualquier diligencia y también recuerda que es muy importante tu control periódico prenatal es importante que asistas a todos los controles para poder determinar si existe o no una condición de riesgo que pueda poner en algún momento en peligro tu gestación hola muy buenos días mi nombre es carnita sépeda soy enfermera neonatal y hoy les voy a hablar de los cuidados del recién nacido es importante tener en cuenta que los niños vienen de un ambiente muy cálido en ese orden de ideas no es necesario bañar al recién nacido inmediatamente nace esta actividad puede postergarse a dentro de 24 a 48 horas de vida cuando querramos hacer el baño del recién nacido lo importante es que haya un ambiente cálido donde no pierda temperatura la temperatura del agua debe ser entre tibia y al clima también tenemos que tener en cuenta los cuidados del muñón umbilical puesto que este es un foco que si no es bien cuidado puede producir infecciones la limpieza de este muñón umbilical idealmente debe ser con clorexidina para el área hospitalaria pero en casa lo puedes hacer con alcohol o lo puedes hacer con agua hervida climatizada y una gasita es importante que ese muñón umbilical siempre esté por fuera del pañalito para que el aire ambiente ayude a que éste pueda caer más fácilmente en la caída del cordón umbilical está entre 8 a 10 días es importante también tener cuidado a la hora de vestir a nuestro recién nacido lo importante es que sea ropa cómoda idealmente en algodón y que no tenga cremalleras o botones esto con el fin de evitar accidentes dentro del hogar otro de los cuidados importantes la alimentación del recién nacido que esta actividad es la que a la que más se dedica tiempo la lactancia materna es vital para el desarrollo adecuado tanto neurológico como afectivo y para mejorar el sistema inmunológico del niño por lo tanto es una actividad si la sabemos hacer muy bien que va a compensar tanto al niño como a la madre sabemos ampliamente cuáles son los beneficios tanto para la mamá como para el bebé en ese sentido es importante que el niño se pegue al pecho cada vez que lo requiera y para tener un medidor aproximado de si está alimentado adecuadamente lo que la madre puede hacer es vaciar el seno en alguna de las tomas del recién nacido y cuando termine el niño pues va a dormir placentera a la hora del cambio de pañal también es importante saber que se tiene que hacer de adelante hacia atrás y cubrir con una buena capa de crema anti pañalitis lo importante de estas actividades es que el niño esté confortable y limpio mi nombre es gloria elizabeth martínez orozco soy la coordinadora de la usi neonatal del hospital universitario san jose hoy he venido a hablarles de los signos de alarma en el recién nacidos estos son muy importantes porque el 45 por ciento de los fallecimientos en menores de cinco años se presentan en recién nacidos los signos de alarma a tener en cuenta serán el color de la piel si el paciente está muy pálido si se observa a su lado o si el recién nacido está muy amarillo especialmente si este color se va incrementando con el paso de los días es importante también tener en cuenta si el recién nacido presenta fiebre temperatura mayor de 38 grados centígrados o hipotermia menor de 36 grados centígrados porque nos puede indicar una infección si presenta dificultad para respirar y como la vamos a ver la respiración va a ser más rápida tiene hundimiento en las costillas y se observa apertura del ala de la nariz esto nos puede indicar una enfermedad cardiovascular o una enfermedad pulmonar si el recién nacido rechaza el seno materno si vomita la leche o si presenta deposiciones muy líquidas con moco o con sangre debemos consultar si no orina o el pañal permanece seco si este recién nacido va a presentar un eritema un color enrojecido alrededor del muñón umbilical edema alrededor del muñón umbilical puede tratarse de una onfalitis y requerirá tratamiento antibiótico si el paciente presenta llanto y además se encuentra irritable presenta ataques o convulsiones tendrá un compromiso del sistema nervioso central como una meningitis y por eso es importante que la consulta se haga lo más rápidamente al hospital universitario san josé en nuestro hospital universitario san josé contamos con todas las medidas de bioseguridad necesarias para brindarte una atención especializada segura y humanizada tanto a ti como a tu bebé te invitamos